¡Buenos días! ¿Son para mí? Claro. Eres mi esposa. Ya. Tu esposa. Es lo que tienes que aparentar ante todo el mundo. Tranquilo, lo sé. Os pondré en un jarrón y le diré a todo el mundo que me las has regalado tú. ¿Quieres que diga algún motivo en particular? Solo que te amo. Anoche te eché de menos. Ya me había acostumbrado a tu presencia. Me ha costado sentir que no estabas a mi lado. Que dormíamos en camas separadas. El de Afonso fuiste tú el que me lo pidió. Y me arrepentí toda la noche. También de contarme lo que me contaste. Te pido que no hables de eso fuera de las paredes de nuestro hogar. No quiero que nadie lo sepa. Descuida. No será por mí. De cara a los demás debemos ser un matrimonio ejemplar. Mi honor y mi nombre están en juego camino. Con tu imagen de señora casada todos bajarán la guardia y podremos reunirnos para siempre. ¿Te imaginas poder pasear de la mano sin tener que escondernos? Descuida. Seremos el matrimonio más perfecto que jamás haya pisado Acacias. ¿Vas a ir al centro cultural del ejército de la Armada? Solo un rato. Volveré antes del almuerzo. ¿Y esas flores, hija? ¿Las has comprado tú? Son un regalo de mi marido. ¿Para celebrar algo? Padre, no empiece, por favor. Camina, hija. ¿Algún día llegará la descendencia? El día que lo haga no se lo avisaré con flores. Nos habrá por los mareos, las náuseas y los vómitos. De verdad, qué burra eres, hija. Mejor dejemos el tema. ¿Sabe qué? Estaba pensando en cambiar las cortinas del salón. Ponerlas en tonos rojizos. Como esos colores que a veces salen en el atardecer. ¿Qué le parece? Si quieres, podemos ir al almacén y vemos los muestrarios. A ver si hay alguno que te guste. Eso sí, de elegir algún color, cualquiera menos el blanco. ¿Por qué? Es muy sucio en una casa con niños. Ya sé que de momento no los hay, pero los habrá. Es usted muy pesada, madre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.